El destapabocas. Sin corset, la columna de género de Karo Nottal Giovanni, es presentada por Vegacina, de la cocina a la oficina. Bienvenida Karo Nottal Giovanni, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bien, acá. Bueno, tenés más vos que Mariano López, así que por eso estás acá. Mariano López está hecho pelota. No me quiero imaginar cómo está, porque si está mejor que yo, debe estar muy, muy mal. No, peor. Le mandamos un abrazo, es genial, porque justo se quedó afónico el día de su columna, porque hoy es el tema dedicado. Ah, ¿es la columna de Mariano? Es la columna para Mariano, que puso este tema sobre la mesa, y el día que le hacemos es genial, porque vamos a poder decir todo lo que tenemos que decir y él no va a poder responder nada. Va a tener que esperar hasta volver. Estamos apostando a que estés del otro lado, Mariano. Bueno. Placer femenino, capítulo 2. Capítulo 2, el placer femenino. La vez pasada hicimos un recorrido por la historia de cómo de distintas formas, bueno, las mujeres hemos sido condicionadas en el acceso a nuestro derecho al goce y al placer sexual. El disparador de Mariano en su momento fue justamente, bueno, ¿te parece que hoy eso sigue pasando? ¿O que sigue habiendo como esas restricciones para las mujeres? Yo decía que sí, como que dudaba, entonces allá fui a indagar. Y para eso hablamos con alguien que sabe más que una, porque se dedica al tema, que es Eleni Coluquician, ella es educadora sexual, es coordinadora de intimidad, esto que hablábamos también el otro día en producciones audiovisuales internacionales, que se encargan como de gestionar todo lo que son las escenas de intimidad en las películas, en los documentales. Ella estuvo invitada acá al programa, hace unos almohadones buenísimos. Sí, el almohadón de vulva y el clítoris creo que son los que tiene. Sí, son como educandivos. Ahí va, los usa para, sí, exacto, para fines didácticos. Y es creadora del programa Orgasmo para el Empoderamiento Sexual de las Mujeres, entre otras cosas. Con ella conversamos y con ella, bueno, empezamos a tratar de responder un poco en base a lo que ella ve en sus consultas, a su experiencia del contacto con otras mujeres y su propia experiencia personal. Empezamos a indagar un poco si realmente hoy, en la actualidad, que parece que hay como tanta apertura y libertad sexual, las mujeres realmente tenemos acceso al placer y a gozar de la forma que queremos y esto era una de las cosas que nos comentaba. Si bien podríamos tender a creer que la limitación al acceso al goce y al placer quedó en el pasado, la realidad, la evidencia, tanto en la consulta como en mi propia experiencia como mujer y en las mujeres que me rodean, es que esa limitación aún sigue. Claramente ha sufrido modificaciones, variaciones, pero podemos reunir un montón de casos de ejemplo que van a evidenciar que todavía las mujeres en esta sociedad no pueden vivir su sexualidad, su goce, el placer de una forma libre. Hay casos faranduleros que sostienen esto, o no, que demuestran esto. Que ciertas mujeres como de la farándula que de repente viven su sexualidad con mucha libertad son súper jugadas en redes sociales. Exacto, bueno, eso se ve así todo el tiempo, ¿no? Es un ejemplo de lo que ella planteaba recién. Y bueno, una de las cosas que ella me comentaba también es que, por ejemplo, cuando las mujeres plantean sus consultas, sus inquietudes con respecto a eso, ¿no? A cuestiones de la sexualidad que de alguna manera le generan algún conflicto o alguna inquietud y que tienen que ver con el deseo sexual, ella lo que dice es casi siempre o siempre, por más que esa mujer tenga puntualmente algo individual que la está condicionando por cuestiones específicas de esa persona, siempre hay una pata de ese problema que tiene que ver con lo colectivo, o sea, con cómo fuimos socializadas, que es de común denominador a todas las mujeres. De ahí que en las consultas se repitan más o menos los mismos, no quiero decir problemas, o sea, las mismas inquietudes, los mismos conflictos, las mismas situaciones que a las mujeres les preocupan en cuanto a la sexualidad. Eso tiene que ver justamente por cómo fuimos socializadas. Y justamente uno de los mitos que ella lo plantea también, como una de las problemáticas que generan estas restricciones de las mujeres para gozar, es ese mito de que las mujeres como que por naturaleza sentimos menos deseo. Es verdad que fuimos socializados en esta cultura con el mito, con la creencia de que es natural, que es por naturaleza, que las mujeres tenemos ya desde fábrica menos deseo sexual respecto a los varones en una concepción muy binaria. Y en realidad esto no es verdad, esto es un mito que se sustenta en un mecanismo de control del cuerpo de las mujeres, del sentir de las mujeres. No olvidemos que la mujer buena, la mujer ideal, la mujer que merecía ser elegida para un matrimonio, era aquella que se mostrara menos sexual, lo más virginal posible. Si lo pensamos ahora, decimos, bueno, pero ahora ya no es así, no es tan así, exacto, no es tan así. Pero cuando nos ponemos a juzgar actitudes de mujeres, eso empieza a florecer en nuestros prejuicios. Quedan evidenciados que todavía esa forma de pensar está en nuestro imaginario colectivo, en nuestro pensamiento, en nuestra vara medidora. Sí, bueno, está claro. Era un poco el ejemplo de los ejemplos que vos ponías hoy. Vos hablabas de ejemplos de la farándula, ¿no? Pero a mí me ha pasado tener conversaciones con respecto a mujeres, o sea, mejor dicho, recibir comentarios de hombres respecto de otras mujeres que no son de la farándula, pero que sí tienen como una estética muy, llamémosle, exuberante, y escuchar cosas como que, bueno, sí, no es para presentar a la familia, o no se la presentan a mis ofensos. ¿Cómo hay eso? ¿Querés que sea correcta? Hay chicas para salir de noche y hay chicas para presentar a los padres. Exacto. Y eso sigue, eso sigue, pero súper vigente. No quiero decir que todos los hombres lo hagan y que todos los hombres estén condicionados por esto, pero socialmente, como imaginario, como decía Eleni, está muy presente, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que ella decía. También siempre se dice, perdón, Cami, siempre se dice como esta mujer es para casarte, ¿eh? Claro. O sea, uno lo escucha popularmente porque supuestamente cumple ciertos cánones para que aplique a eso. Y hay mujeres que son como para la chacota. Y es increíble que sigamos pensando que hay mujeres que, la palabra es horrible, que sirvan para una cosa y para otra. Es como ancestral. Súper vigente todo esto. Sí, sí, sí. No, que eso también, visto desde el lado de las mujeres que son supuestamente no aptas para una relación formal o para presentar a la familia, también condiciona. Porque yo como mujer, porque tengo una tal estética o una tal forma de vestir o un tal cuerpo, me siento no merecedora de alguien que me quiera para una relación. O sea, ¿me explico? O sea, desde el lado de las mujeres también está como esa cuestión del no merecimiento. Porque como yo tengo una determinada estética o me muestro más liberal o más sexualmente liberal que la media, bueno, entonces asumo que ningún hombre me va a tomar en serio. Claro, no voy a poder nunca sentarme a almorzar un domingo de los revioles con la familia porque... Exacto. Le pongo un short, un micro short. Por ejemplo. Por decir algo. Bueno, y esto es lo que decía ella, o sea, tiene que ver con esto del sistema de creencias que nos dice, y esto lo traemos justamente porque sigue hasta el día de hoy, no es algo que ya terminó, digamos, qué podemos hacer y qué no según el sexo con el que nacimos y habilitadas las mujeres o los varones de forma diferente según el sexo con el que nacieron, ¿no? Entonces, acá ella lo que trae es, Eleni, lo que trae es que si vos nacés con vulva, tu rol, tu lugar, por supuesto que antes esto era mucho más potente, pero sigue siendo así por todo esto que estamos hablando, si nacés con vulva, tu rol va a ser el de objeto de deseo, mientras que si nacés con pene, vas a tener derecho a experimentar, a sentir, a probar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y tu rol va a ser el de sujeto de deseo. A mí me gusta llamarla más autoplacer o autoexploración y es una práctica que ha tenido muchísimos mitos rodeándola entre que te iban a nacer pelos en las manos, que ibas a quedar ciega, que ibas a quedar loca, y en realidad lo que estaban haciendo era evitar que nosotras tengamos el poder de conectar con el placer porque si yo conecto con el placer a través de mí misma y sé y aprendo cómo es, dejo de depender de otra persona. Bueno, ahí estábamos escuchando otro audio que era el que tenía que ver con la masturbación. Después tenemos otro que hablaba de lo que venimos planteando recién, esta cuestión del objeto de deseo y sujeto de deseo según si uno es mujer o varón. No sé si lo tenemos. Bueno, si no seguimos, no pasa nada. Pero ni que hablar que también se basa en eso de ser objeto del deseo, toda esa plataforma de revistas, de pornografía. La estructura patriarcal que eso tiene a través de la cultura, la socialización, sí, un poco todo lo que veníamos hablando. Pero bueno, ya un poco lo que planteaba es... Un gran ejemplo de eso es para lo que le pasó a Pamela Anderson. Tal cual. Bueno, que la serie, una que habíamos mencionado acá, que se llama Pavan Tommy... Es el rol que le dan a la mujer, cómo la cosifican, cómo la mujer es objeto de deseo... No intenté ser otra cosa. ...de uso y desuso, porque en definitiva es lo que es. Me parece que Pamela Anderson encastra como la pieza del puzzle perfecta para ejemplificar lo que estamos mencionando. Sí, y yo quiero hacer, ahora que están hablando de esto, quiero hacer una acotación que es mía, que es la siguiente. Porque a veces surge también el comentario de, bueno, pero como que ellas también se ponen en ese lugar, ¿no? O sea, como que hay mujeres que de alguna manera... Ay, por favor. ...eligen... No, está bien, pero yo puedo como mujer... Claro que hay mujeres que eligen vestirse... Vivir de mi cuerpo y ser modelo y ser actriz X de erótica, en fin, lo que sea. Ahora, que yo me ponga en ese lugar a nivel profesional o a nivel X, o en la vida, porque me gusta vestirme así y salir así a la calle, no quiere decir que yo sea solo eso, que no sea una persona que amerite ser querida, ser respetada, ser valorada por otros aspectos de mi vida que no son lo sexual, o sea... Claro, igual vos decías, no soy solo eso. Creo que nadie debería de etiquetar a alguien por lo que uno ve. O sea, no es que soy solo eso. Soy alguien que vos no tenés ni idea de quién soy, porque simplemente estás viendo un envase, y lo que yo le he hecho mostrar, pero ni idea de cuáles son mis sombras, mis luces. Digo, me parece que a veces uno rotula, o etiqueta a esta chica, lo que hablábamos recién, es para tal cosa, esta es para el otro, y en realidad vos ves a una persona que no tenés ni idea quién es, ni los valores que tiene, porque capaz que vos ves a una chica de minifalda, y la cosificás y la etiquetás, ah, mirá cómo se viste de exótica o de extravagante, capaz que tiene más valores que cualquiera de nosotros juntos. Exacto, sí, sí, totalmente. Y ahora quiero avanzar como un poquito más rápido, estábamos hablando más como de la parte social y los condicionamientos, en qué cosas concretas, o sea, un poco lo que planteaba Mariano, en qué se ve esta cuestión de la restricción en el acceso al placer. Bueno, un audio lo escuchábamos recién, que era el que hablaba de la masturbación, que tiene que ver con un poco también lo que hablábamos en la columna anterior, o sea, la falta de información, esta cuestión de masturbarse, o el autoplacer, como le llama Eleni, es una cuestión que para las mujeres podía ser un calificativo de locura, de patológico, que ameritaba ser curado, que ameritaba ser sanado, entonces ahí se genera toda esa cuestión de la prohibición, ¿no? Eso, en qué repercute hasta el día de hoy, porque también lo hablábamos la otra vez, a ninguna mujer, por lo menos de nuestra generación, hasta nuestra generación, se sentó alguien de la familia a decirle, mirá, acá está el clítoris, sirve para esto, toma un espejo, mirate, a ver la vulva cómo es, porque no es algo externo como el pene, que se ve como a simple vista, sino que una si no tiene un espejo no se puede mirar, ¿no? Y ella me comentaba eso también, a ninguna mujer le regalan un espejo para que se mire, o sea, se te tiene que prender la lamparita, o hablando con amigas decir, a ver esto qué onda, qué tengo ahí abajo, ¿no? ¿No tenías una anécdota? Vos me habías comentado fuera del micrófono, una anécdota sobre, puede ser que le habían regalado un llavero, o un almohadón a alguien, y que no entendía qué era. Sí, sí, bueno, voy a decir, cuento la anécdota. Es buenísima esta. En un cumpleaños que tuve hace poco de una amiga en común con Eleni, que es la entrevistada que tuvimos para la columna de hoy, que es Empoderar Sex en Instagram, por si la quieren buscar, ella le regaló a una de las invitadas un llavero, que la forma del llavero era un clítoris. El llavero era un clítor, pero era un clítoris entero, o sea, la parte que se ve lo de afuera, el glande del clítoris, y la parte interna que no se ve. Entonces, a esa hora ya quedábamos pocos invitados en el cumpleaños, y hicimos un sondeo pasando el llavero a ver quién adivinaba lo que era, y la respuesta... ¿Qué respuesta subió? Pulmones fue la que se llevó. ¡Pulmones! Porque tiene como una forma, o sea, es como el glande, como un pajarito, digamos, el glande como con una cosita que baja, y dos como alitas que se abren, que vienen parecido a los pulmones, pero no, era un clítoris, no eran pulmones. Esa era la anécdota, la anécdota de ese día. Después, esto de... Bueno, justamente, lo relacionado al clítoris es el... Otra cuestión que también ha sido... Que puede llegar a ser un misterio para la mayoría. Que fue tabú, y que por eso también ha condicionado mucho el tema del placer de las mujeres. Tenemos enfocado tanto, tanto en servir al deseo sexual y a los gustos de nuestras parejas sexuales, que nos olvidamos que nosotras también teníamos derecho a sentir placer, derecho a saber cómo nos gustaba sentir placer, y derecho a pedir lo que nosotras queríamos. Y eso es todo un camino de aprendizaje. Poder detectar qué cosas son las que a mí me erotizan, qué prácticas sexuales son las que a mí más me gustan. Y luego de que yo hago ese camino personal de autoconocimiento, fundamental poder comunicarlo, poder pedir, poder conversar. Ahí está. Bueno, un poco una cosa lleva a la otra, ¿no? Si yo no me conozco, si yo no estoy habilitada a autoconocer mi cuerpo, a explorarme, primero tengo que hacer ese camino para después recién poder hacer el segundo camino, que es a mis parejas sexuales. Y me pareció súper interesante esto que ella planteaba, ¿no? De pedir lo que quiero. Qué difícil que ha sido para las mujeres. Y acá traigo otra cosa que ya no lo decía en el audio, pero lo conversamos, que es esta cuestión que pasa muchas veces del fingir el orgasmo. ¿Por qué las mujeres hemos tenido como ese, no sé, como ese acto reflejo de cuando no logramos tener un orgasmo, que además es lo más, digo, es algo que perfectamente puede pasar, o sea, no es nada de otro planeta, de hecho, solo por la penetración la mayoría de las mujeres no alcanza el orgasmo. No, de que yo quería acotar que me parece que hoy, julio de 2022, hay muchos hombres y mujeres que piensan que es solo con la penetración. Sí, claro, claro. Y no es verdad. Por eso ella lo trae como una de las consultas de dificultades de las mujeres para alcanzar el orgasmo. Y voy a mencionar las últimas porque no tenemos tiempo capaz para escuchar todos los audios, pero justamente esto tiene que ver con el desconocimiento de la corporalidad y me parecía interesante, les decía que esta cuestión del poder pedir y lo del fingir el orgasmo tiene que ver también con lo que hablábamos de sujeto y objeto de deseo. ¿Por qué una mujer fingió un orgasmo? La mujer no tiene ningún rédito diciendo que alcanzó un orgasmo si no lo alcanzó. O sea, al revés, está silenciando algo que le pasó que quizás no la hizo sentir bien o quizás fue indiferente, no sabemos, pero el fingir un orgasmo o el decir que alcanzamos un orgasmo cuando no lo alcanzamos es para satisfacer una frustración masculina, no es para satisfacer nosotras una frustración propia, es para que el hombre no se sienta mal. Y esto parte de otro error de base que es creer de hecho que mi orgasmo depende del varón. Y ella lo que me decía es en realidad el orgasmo se lo provoca una en acompañamiento del otro y lo comparte con un otro y es un camino, un recorrido conjunto. Pero no es que el hombre tenga la responsabilidad de y también está esa cuestión de, bueno, que se la adjudican los propios varones por esta cuestión de la masculinidad viril, ¿no? Esto de, ay, no pudiste terminar o yo no pude hacerte terminar. O sea, no señor, usted no tiene que hacer terminar a nadie. O sea, la mujer es la que sabe la forma y lo hace acompañada de la pareja sexual que tenga en ese momento. Y el último, y ya con esto redondeamos, es los estereotipos de belleza que siguen condicionando hasta el día de hoy. Mujeres que directamente no acceden a encuentros sexuales porque no se sienten contentas con su cuerpo, por la celulitis, por los rollos, por las piernas, por lo que sea, por las estrías y directamente los evitan o acceden a los encuentros sexuales pero con un montón de limitaciones de qué parte muestro, qué parte no muestro, con la luz baja, porque, y no. Entonces, claro, si uno está todo el tiempo en la racionalidad de decir que no se me vea el rollo, que no se me vea el pocito, que no se me vea la estría, es imposible habilitar el sentir y que las cosas más o menos fluyan. Y bueno, y esto, nada, totalmente un paneo mega ultra rápido, nos quedaron cosas en el tintero, y bueno, nada, como les decía, Empoderar Sex es el Instagram de Eleni, la pueden seguir, el mío es Incorset y le quiero agradecer a Vegacina, como siempre, por apoyar la columna y van a ver en las historias de Estapabocas la promo de viandas semanales saludables para esta semana. ¿No queríamos tener una intervención de Salvador antes de irnos? Salvador podrá traer dos minutitos al estudio, a ver. El invitado especial. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga con la madre. Se puso un busito con números. ¿Cómo vienen estas vacaciones con Salvador? ¿Qué han hecho? En realidad, la semana pasada trabajamos los dos, el papá y yo, y él fue a la escuela, al jardín, y esta semana sí estamos descansando y hoy vamos al teatro. Hoy que van a ir a ver. Hola, Salva. ¿Cómo estás? Qué buen pelo que tiene este pibe. ¿No querés hablar? ¿Querés decir hola? A ver con mamá. ¡Ay, qué tímido herói! Vamos a ir a ver Bosque, que es una obra que está en la de la Reta. ¡Ah, qué bueno! Que tiene teatro negro, títeres gigantes. Tienes, sí, y ahí va títeres de la compañía Romanelli y como una cuestión de luces florecentes y no sé qué más. ¿Querés hablar? ¿Cómo tenés, Salva? ¿Cuántos años tenés, mi mamá? ¿Cómo estás pasando, Salva? Tres. No, cuatro. ¿Cuatro años tenés? ¡Ay! ¡Soy re grande! Te está sacando la edad. Mirá qué coqueto. ¿Tú qué hablas tanto en casa y acá no querés hablar? Estás sacando la lengua, pero mirá, qué rebeldía. ¿Qué hiciste en vacaciones, Salva? Contá. ¿Qué hiciste en vacaciones? ¿Jugaste? Fuiste a la escuela. La semana pasada fuiste a la escuela. Fuiste a la escuela. ¿Pero el fin de semana qué tuviste? ¿Cumple? Años. ¿Cumpleaños tuyo? Qué festejar. ¡Ay! ¿Qué hubo en tu cumple? ¿Hubo sorpresitas? Sí. ¿De qué? ¿Y de qué fue el cumpleaños de los Avengers? Fue el cumpleaños de los Avengers. ¡Pará! ¿Y cuál es tu favorito de los Avengers? ¿Cuál es tu superhéroe? ¿Cuál es tu preferido? Hulk, Capitán América. ¿Qué más? Me encanta. Muy bien. Son los mejores esos, ¿no? Pero él tiene traje de Iron Man. Traje de Iron Man. Ay, tenés que te darlo la próxima vez. Pero no sé dónde está el traje de Capitán América que cambia de colores. ¡Uuuh! ¡Es groso ese! ¿Está pegando un mangazo acá? Es groso ese. Un pedido, saca la lengua, dale, pedilo por internet, mamá, dale, dale. ¿Cómo? Uno que cambia de colores es medio difícil, pero deben ser los efectos especiales del cine, amigo. Que hace que cambie de color el traje. Te imagino que te pida eso, dale. Te clavás como... Bueno, Salvador, la verdad que fue un gusto tenerte. ¿Quieres decir algo más? Vamos a hacer que yo, que tú hablas y yo, y yo, y tú me pasas el nombre para mí, ¿sí? ¿Qué nombre te pasó? El de... Que te presentemos. ¿Querés cantar una... ¿Querés cantar para terminar una última canción de la escuela? ¿De las de inglés, crees? No, en español. ¡Ay, en inglés! No, mucha exigencia. ¿Cuál, Abar? Pero yo... Pero... Mariposita. Es... ¿Cómo es la canción que me enseñaste ayer de Rabbit? Pero... ¡Uh, el Rabbit! A ver, Rabbit. O la que tú quieras. Open Shouten. Esa. Esa no. Bueno. Bueno, me parece que hay mucha la presión porque como estamos en vivo te pedimos una canción y vos decís, no, pará, no la tengo preparada, aguantá. La próxima vez... Tenemos que hablar que yo... Que yo te pase el nombre. ¿Pero qué nombre, mi amor? ¿Querés presentarla? ¿Querés presentarla a tu madre? Mirá, repetí esto. ¿De lunes a viernes? Repetilo. Decilo. ¿De lunes a viernes? ¿Lunes a viernes qué? ¿De 10 a 12? Decí lo que dice ella. ¿De 10 a 12? ¿No? ¿De lunes a viernes? ¿De 10 a 12? ¿Tú podés decir eso? Escuchá el destapabocas. O decí solamente, mirá, escuchá el destapabocas. Decí. Escuchá el destapabocas. No se ha venido. Bueno, te queremos mucho. La verdad que sos divino. Lo bloqueamos. Bienvenido siempre, Salva. Cuando quieras venir, venite con el traje. El traje de qué? A secarás en la cámara. Tal vez llega para el arbolito. Vamos a ver. ¿Te bloqueaste? Te bloqueaste. ¡Ah! Nos vamos, ya viene Chopos y Bills.